Ocho toneladas de material pirotécnico se encontró en un inmueble en San Juan de Miraflores. La intervención estuvo a cargo de la policía fiscal y personal de Zucamec. Este producto es conocido como las avellanas, altamente peligroso, ninguna medida de seguridad. Riesgo mortal en plena avenida El Triunfo en San Juan de Miraflores, ninguna medida de seguridad y varias toneladas de artefactos deflagrantes y detonantes. Y lo que hemos encontrado es esto, más o menos aproximadamente ocho toneladas de material pirotécnico diverso de los que son de procedencia extranjera, básicamente China. Son tres ambientes de este inmueble donde se almacenaban bombardas, cohetes, avellanas, tortas, silbadores y otros artefactos pirotécnicos que habrían ingresado al país de contrabando. Miren ustedes, las condiciones, sin luz, sin flujo de luz, no hay extintores, no hay ninguna medida de seguridad, una bomba de tiempo. Podría haberse producido un incendio de gran magnitud, la detonación de estos artefactos hubiera causado una tragedia. En un trabajo conjunto con la Zucamec también se halló artefactos elaborados de manera artesanal, listos para ser vendidos de manera informal. Estos productos, como ustedes saben, son regulados por ley, su comercio y su importación y comercio. Las cajas para ir acondicionando, no las bengalas, ¿qué quiere decir? Que eran manipulados. En el lugar se encontró a una persona cuya identificación está en proceso de verificación, sería familiar del propietario. También están notas de 20 y proformas donde se leía espectáculos pirotécnicos autorizado por Zucamec, hecho que fue desmentido por la autoridad. A la fecha hay una sola feria autorizada para vender pirotécnicos en Lima Norte. Al lugar llegó personal de la unidad de desactivación de explosivos para la toma de muestras. Todo el cargamento será puesto a disposición de la Zucamec para su destrucción. ¡Suscríbete al canal!